Los negociadores de paz en Colombia llamaron el martes a la implementación del nuevo acuerdo alcanzado con las FARC el pasado fin de semana y aseguran que no hay espacio para una nueva negociación tras 130 horas de trabajo minucioso con la guerrilla. Yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina y lo que no podemos es perder tiempo, hay que comenzar la implementación. Las peticiones del bloque que rechazó el acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre fueron incluidas en el nuevo documento publicado el lunes que presenta cambios en 56 de los 57 asuntos propuestos. Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Los negociadores insistieron en que intentarán definir cómo se refrendará el nuevo texto para que su implementación comience pronto y no se ponga en peligro el cese al fuego que las partes mantienen desde agosto. Gracias. 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 Gracias.